Si no quieres convertirte, serás destruido. Infeliz. Solo ahora, al final, es cuando lo entiendes. Tus débiles habilidades no pueden competir con el poder del lado oscuro. Has pagado el precio debido por tu falta de visión. ¡Padre, por favor! Y ahora, joven Skywalker, morirá. ¡Padre, por favor! ¡Padre, por favor! ¡Padre, por favor!